¡Alicia, ten place en busca del collar mágico de la sirena! ¡Ya disponible para comprar en preventa! ¿A qué esperas? ¡No te quedes sin él! ¡Ay, la leche! ¿Qué has dicho, Juanvi? No sé si esto es lo correcto. 24 horas antes. No sé, Bacon Junior. ¿Crees que sería buena idea que Alicia y yo fuéramos novios? Somos mejores amigos desde que usábamos pañales. Tío, piénsalo. Las mejores relaciones empiezan como amistad. Además, ¿te imaginas los pros? Los pros, sorpréndeme. Pero que sean buenos. Con Alicia cada día es el día de la pizza. Porque, ¡sorpresa! Todos los días encuentra una razón para celebrar algo con pizza. Sí, aunque no me imagino comiendo pizza el día que le pidas salir. O sí. Además, tío, podéis ver todas las películas románticas sin que te llamen cursi. Y, ¿sabes lo mejor? No. Por fin, alguien se reirá de tus chistes malos. Amigas, amigos. ¿Para vosotros cuáles serían los pros de salir con Alicia? Os leo por comentarios. Necesito vuestra ayuda. Esta decisión es la más importante de mi vida. Tío, parece que tienes un plan sólido para un futuro feliz y lleno de pizzas. No lo desaproveches. Sí, sí. Los pros suenan bien, pero... ¿Y los contras? Eh... ¿Y si... ¿Y si dejamos de ser amigos? ¡Ay, la leche! No quiero perder a Alicia. Juan, mi tío. Pero, ¿no es peor preguntarte qué hubiera pasado toda tu vida? Además, Alicia te conoce mejor que nadie. No perderías una novia. Ganarías una novia, amiga. Voy a pensarlo bien, Bacon Jr. Gracias, tío. No hay de qué. Y si necesitas consejos sobre cómo ser un buen novio, aquí estoy yo. Aunque solo he tenido novias en videojuegos. Pero eso cuenta, ¿verdad? ¡Ay, me encanta esta foto! Lili, tengo que contarte una cosa súper importante. ¿Sabes? Juanvi es el chico perfecto para mí. Es tan gracioso. Siempre sabe cómo hacerme sonreír. ¡Puami, puami! ¡Exacto, Lili! Como tú dices, ¡puami, puami! Juanvi me conoce mejor que nadie. Nos gustan las mismas cosas y hasta compartimos el amor por los tomatitos a la plancha. ¡Si es que Macarrona es la mejor! ¡Vaya, Lili! Sí, sí, eso es lo que pensaba. Pero dime, ¿no es increíble pensar en estar con alguien que te hace sentir tan especial? Aunque, claro, tú aún no eres muy pequeña. Estas cosas son de mayores, ¿eh? No me imites, pequeñita Lili. A ver, déjame tu peluchito, Lili. Vamos a imaginar que este peluchito es Juanvi. ¡Vale, Juanvi! Eso, Lili. Juanvi, Juanvi, el señor conejito va a ser Juanvi. Hola, Juanvi. ¿Quieres ser mi novio? ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡Juami! ¡Je, je, je, je! Lili, es que tengo que practicar. ¿Y si llega el momento? ¡Je, je, je! ¡A ver, Juanvi! ¡A ver, Juanvi! Voy a seguir practicando, Lili. ¡Hola, Juanvi! ¿Quieres ser mi novio? Voy a mirarme al espejo para creérmelo más. ¡Hola, Juanvi! ¿Quieres ser mi novio? Tengo que aprender a no tartamudear, ¿eh? Que si no, madre mía. ¡Je, je, je! ¡Puami, puamu! ¡Jolín, chile, Lili! Si la vida real fuese tan simple como hablarle a un peluche... ¡Ay, bueno! ¿Qué opinar, Lili? ¿Debería decírselo? ¡Je, je, je, je! ¡Puami, puami, i, 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 i! ¡Me lo tomaré como un sí! ¡Gracias por el consejo, Lili! Lili, hermanita, eres la mejor. Amigas, amigos, a veces los mejores consejos vienen de donde menos lo esperas. ¿Me aconsejáis pedirle a Juanvi que sea mi novio? Dejadme por comentarios vuestros consejos. ¿Sabes cuál es el baile favorito del tomate? No, ¿cuál? ¡Lo salsa! Hola, Juanvi. Necesito hablar contigo un momento. Es importante. Claro, pomelo. ¿Qué sucede? Esto yo voy a ver si... Si Jamona necesita algo de mí. Uy, va, pedazo de hamburguesa, Jamona. Pues eso, que me voy a ayudarla a comerse su hamburguesa. Tengo a ayudarla con su proyecto de ciencias. Nos vemos, Juanvi. Adiós. Juanvi, he estado pensando mucho desde que... Bueno, desde que, ya sabes, desde que rompimos. Y me he dado cuenta de que... Te extraño mucho. ¿Podríamos volver a ser novios? Pomelo, valoro mucho los momentos que compartimos. Pero creo que ambos necesitamos seguir adelante. Mi corazón siente algo por otra persona. No sería justo para ti ni para mí fingir lo contrario. ¡Ay, la leche! ¿Otra persona? Es Alicia, ¿verdad? Siempre supe que había algo más. Lo único que sé es que Alicia es mi mejor amiga. Yo te aprecio, pomelo. Espero que podamos mantener nuestra amistad. ¡Ja, Linchi! Con lo poco que me gusta la Frenson. Bueno, Juanvi. Gracias por ser honesto. Siempre serás importante para mí. Espero que seas feliz. De verdad. ¡Esto va a ser perfecto, mi lechugui! Una cita doble es justo lo que Juanvi y Alicia necesitan para darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. Si tú lo dices, Macarroni. Solo espero que no nos echen antes de que se den cuenta. ¡Míralo, Chubo! ¡Ya vienen! ¡Alicia! Esa que... ¡Tía! ¡Qué sitio más exclusivo! Buenas noches. ¿Puedo confirmar que ambos pares son parejas románticas? Este establecimiento es exclusivo para novios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! Ellas son... ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? ¿Que los echan? Eh... Sí, sí, claro, señor camarero. Eso es. Eh... Casi... No, Dios. Lamentablemente necesitamos confirmación de un estado de relación más... ¡Definido! Les pido amablemente que visiten nuestro restaurante cuando su relación sea más oficial. ¿Y si les decimos que están en un periodo de prueba? No ofrecemos promociones de ese tipo. ¡Lo siento! ¡Fuera! ¡He dicho! Tías, tengo que contaros algo. Creo que Juan B y yo... Bueno, que... Ya no vamos a ser ni amigos. ¡Ay, la leche! Pero, ¿qué ha pasado, tía? En el restaurante, el camarero nos preguntó si éramos novios... Y Juan B dijo que éramos casi novios. Eso suena a que pronto ni siquiera seremos amigos. Alicia, tía, tal vez lo que Juan B quiso decir es que estáis a punto de ser algo más. No menos. Casi novios. Casi novios. Suena prometedor. No negativo, amiga. No hay chisme a que no me consiga renacer. Pero... ¿Y si...? Nada de peros. Tía, Alizuán B va a ser real. Tías, tenéis razón. Debo hablar con él y aclarar todo esto. No puedo dejar que un malentendido arruine nuestra amistad. O lo que podría ser algo más. Amigas, amigos, necesito vuestro apoyo. Dadle a like, suscribiros y activar la campanita para... ¡Ay, que me ahogo! Para hablar con Juan B y aclarar las cosas. Venga, amigos. Todos en tres, dos, uno... ¡Bien! ¡Si es que son los mejores! ¡Os mando un tomatito a la plancha a cambio! ¡Ole! Venga, tía. Tú puedes. Ármate de valor y dile lo que sientes. Nosotras te apoyaremos pase lo que pase. Gracias, amigas. Sois las mejores. O-Olicia, necesito decirte algo importante. He estado pensando mucho y... ¡Ay, la leche! ¿Qué has dicho, Juan B? No sé si esto es lo correcto. Juan B, espera. Yo también tengo que decirte algo. Sé que dijiste que éramos casi novios en el restaurante y... Eso me hizo pensar. Alicia, creo que tal vez hubo un malentendido. Cuando dije casi novios, quería decir que... ¡Ay, la leche! Juan B, antes de que digas nada, necesito que sepas cómo me siento realmente. Desde que éramos pequeños, siempre has estado a mi lado. En cada aventura, o en cada momento triste, siempre has estado ahí, haciéndome reír y dándome apoyo. Y no sé en qué momento... Entre tantas risas y días compartidos, empecé a ver en ti algo más que mi mejor amigo. No solo eres increíblemente divertido y cariñoso, sino que me entiendes como nadie más. Eso me hace sentir especial, valorada. Me haces querer ser mejor persona, porque eso es lo que mereces. Juan B, lo que estoy tratando de decirte es que te quiero. No solo como a mi mejor amigo, sino como algo más. La cita en el autobús fue increíble. Y nuestro primer beso es mejor que la mayoría de las películas. Quiero estar contigo, reír contigo, crecer contigo y comer hamburguesas contigo. Quiero que seamos nosotros contra el mundo, como siempre has sido, pero ahora como novios. ¡A-A-Alicia! No sabes cuánto he esperado oír eso de ti. Sí, quiero ser tu novio. Quiero todo eso contigo y más. Me daba miedo arruinar nuestra amistad. Dije casi novios porque no quería incomodarte o forzarte a algo que no habíamos hablado. Prometo que seré el mejor novio que puedas tener. ¡Juan B! Amigas, amigos, la lección de hoy es simple. La comunicación es clave en cualquier relación, ya sea de amistad, de novios o de familia o de lo que sea. No tengáis miedo de expresar vuestros sentimientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Os reto superar las 100.000 reproducciones en 24 horas si os ha gustado esta super historia. Compartidla con todos vuestros amigos. Por supuesto, dadle a like, suscribiros y activad la campanita para no perderos ninguna historia. Y por supuesto, no me puedo ir sin antes saludar a... El usuario Lucy barra baja play que está incitando a que todos nos suscribamos al canal. Yo también te apoyo. No te rindas porque aquí tienes tu super saludo. Yo también los quiero muchísimo. Te envío un montón de tomatitos a la plancha. Y de verdad, te envío un abrazo enorme. También vamos a saludar al usuario. Pues sí, todos a suscribirse al canal de Juanvig, arroba Juanvig en place. Porque si llegan los 500 suscriptores, va a hacer su primer vídeo en su canal de YouTube. Te enviamos un saludo de parte de los dos. Vosotros sí que sois los mejores. Gracias por reservar mi libro. De verdad, falta super poquito. Solo falta dos semanas y me hace muchísima ilusión. Madre mía, os va a encantar. Un abrazo enorme. También vamos a enviarle un saludo super especial al usuario holgaceballos1974. Me alegra muchísimo que te encantaste el vídeo del primer verso. Ya ves, ahora somos novias. Madre mía, cuántas cosas que vivir. Te enviamos un abrazo enorme y esperemos que no te pierdas nada. Y por supuesto, también vamos a enviarle un super abrazo al usuario katybarrabajachan9875. Jolín, qué ilusión que me digas eso. Madre mía, no ha visto el vídeo y ya le encanta. Jolín. Por supuesto que te enviamos un super saludo, un abrazo, un besazo y mil tomatitos a la plancha y de todo. Y hamburguesas, por supuesto. Un abrazo enorme. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.